Hola, soy Jesús. Número 9. Jamie Calloway. Cuando cumplió 33 años en 2012, Jamie Calloway había cumplido condena por numerosos delitos, incluidos obstrucción, daños criminales, violencia doméstica, robo, amenazas agravadas y posesión de drogas. Durante sus periodos en la cárcel del condado de Montgomery, en Ohio, le tomó simpatía a una funcionaria de prisiones. Jamie persiguió a su enamorado en el exterior de maneras que eventualmente se volvieron agresivas. Sus intentos aparentemente implacables de llamar la atención del oficial incluyeron llamar a la mujer a su casa, enviarle paquetes e incluso cortar las llantas del automóvil. La policía no tardó mucho en identificar a Jamie como la presunta culpable, gracias a un tatuaje fácilmente identificable en su frente que dice Dios en letras mayúsculas. La sospechosa también tiene varios dientes que están recubiertos de forma distintiva en metal. En el momento de su arresto por un delito menor amenazante por acecho, tenía un canal de YouTube en gran medida impopular, donde publicaba extrañas peroratas bíblicas y se refería a sí misma como Jamie Godhead Platinum, podóloga de la diosología. El juez fijó la fianza de Jamie en 10 mil dólares en su lectura de cargos por la acusación de acoso. Si bien el resultado específico del caso no está claro, parece que la admiradora enamorada se ha metido en más problemas desde entonces. Documentos de la Corte del Condado de Montgomery en 2019 informaron que una mujer llamada Jamie Calloway fue sentenciada a cinco años de libertad condicional el año anterior y que estaba cumpliendo con los términos de su castigo. Si te gusta este video, asegúrate de suscribirte y darnos un like si aún no lo has hecho. 8. Nika Nikobin. Una mujer en Las Vegas de 21 años llamada Nika Nikobin participó en Plenty of Fish, por lo que la mayoría de la gente supondría que era la esperanza de encontrar una pareja romántica o al menos alguien con quien pasar un tiempo, pero evidentemente tenía motivos ocultos. Después de hablar con un hombre en la aplicación a principios de este año, la pareja se reunió en un hotel y realizó alguna actividad física uno a uno, en lo que el hombre debió haber pensado que era un giro lúdico de los acontecimientos. Nika Nikobin le vendó los ojos y apagó las luces. Unos minutos después sintió un dolor repentino en el cuello. Nika Nikobin supuestamente sacó un cuchillo de su bolso y apuñaló a su compañero masculino, se las arregló para apartarla de él y recibió atención médica para sus heridas. Los oficiales del departamento de policía de Henderson respondieron a la escena donde luego dijeron que Nikobin admitió haber apuñalado al hombre como una forma retorcida de venganza por la muerte del líder iraní Qasem Soleimani. Era el líder de la fuerza Quds de élite de Irán y fue asesinado por un dron de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a principio de 2020. En un informe de arresto, los detectives de seguridad nacional informaron que Nikobin sintió que hubo injusticias relacionadas con la muerte de Soleimani y admitió que quería venganza. ABC News informó que la mujer supuestamente se sintió inspirada para cometer el acto después de escuchar una canción llamada Grave Deager. Mientras tanto, Nikobin enfrenta una serie de cargos que incluyen intento de asesinato, agresión y robo en un negocio. La fianza se fijó en 60 mil dólares. 7. Ryan Clutter Cameron Wallace estaba en la escuela secundaria cuando conoció a Ryan Clutter, que era un paria y lo intimidaban mucho. Ella entendió su simpatía hacia el joven y lo trató con amabilidad, pero él lo tomó a mal. Los avances de Ryan se volvieron tremendamente incómodos, por lo que Cameron se distanció de él lo mejor que pudo. Esto solo pareció aumentar la apuesta y durante la siguiente década, Cameron soportó una aterradora campaña de acoso por parte de Clutter, que involucraba constantes burlas y repetidas amenazas de daño físico. Cameron se convenció de que Ryan iba a matarla. Después de todo, supuestamente dijo que lo haría y dejó en claro que no se detendría ante nada para tener acceso a ella. El colmo llegó cuando Ryan irrumpió en la casa de Cameron. Le tomó fotos mientras dormía y luego le envió las imágenes por correo electrónico. Cuando la policía lo arrestó en 2006, el acoso se había prolongado durante una década. Mientras realizaban una orden de registro en la casa de Ryan, encontraron un santuario dedicado a Cameron, que constaba de fotos junto con artículos robados, incluida su ropa. Los oficiales también incautaron una pistola calibre .45. Un detective que trabajó en el caso dijo más tarde que cree que Ryan estaba a días de matar a su víctima. En otras palabras, fue detenido justo a tiempo. La investigación reveló evidencia incriminatoria adicional no relacionada con el caso de acoso, y los fiscales lograron que Ryan fuera encarcelado por 13 años. Mientras tanto, Cameron ha hecho una campaña incansable por mayores protecciones para las víctimas de acoso en Ohio, con la esperanza de que de su aterradora experiencia salga algo bueno. 6. Lindley Charles MacArthur Un día de 1982, Lee Marie Di Palma acababa de dejar a su hijo de tres años en la guardería, cuando la secuestraron en un centro comercial de Ontario. Poco sabía ella de un hombre llamado Lindley Charles MacArthur, que la había estado acechando durante la última semana. Arrastró a Di Palma a su camioneta, la agredió varias veces y la mató como un repugnante regalo de cumpleaños para sí mismo. Las autoridades se enteraron del crimen mientras MacArthur cumplía una sentencia por un cargo no relacionado de agredir a una mujer joven. Presuntamente, se jactó ante un compañero de prisión sobre el ataque fatal a Di Palma. En ese momento, la tecnología de ADN no estaba lo suficientemente avanzada como para conectarlo con el caso, pero los informantes de la cárcel proporcionaron detalles que solo podían haber aprendido del asesino de Di Palma, incluido el hecho de que le metieron un trapo en la boca a la víctima y que sus muñecas estaban atadas con cordones de sus zapatillas deportivas. MacArthur finalmente fue condenado por el asesinato de Di Palma y recibió una condena perpetua con un mínimo de 25 años. Comenzó a solicitar la libertad condicional en el 2005, varios años antes de que fuera elegible para la libertad supervisada. Y el viudo de Di Palma, Joe ha luchado contra la libertad del asesino en cada paso del proceso. El asesinato todavía lo afecta hoy, pero Joe Di Palma está comprometido a garantizar que nadie más sufra de la manera en que él o su trágicamente asesinada esposa lo sufrió. Si estás disfrutando el video de hoy, asegúrate de suscribirte al canal. 5. Kevin Gary La agente inmobiliaria Herbert Williams conoció a Kevin Gary en un evento de networking en un área de Detroit a finales de los 90. Gary le dijo a Williams que planeaba comprar una propiedad con su ayuda, pero en cambio comenzó a acecharla sin descanso. Se presentó en la iglesia, el trabajo e incluso en la casa de la mujer, y la llamó repetidamente por teléfono en violación de una orden de protección que se había emitido. Williams incluso acusó a Gary de lamer inquietamente el espejo de su habitación. El acoso se prolongó durante una década, antes de que Gary fuera finalmente condenado por acoso agravado en 2005. Un juez lo condenó a tiempo cumplido. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Gary violara los términos de su liberación. Su libertad condicional fue revocada y fue sentenciado a 13 meses y 5 años de prisión. Fue puesto en libertad después de 4 años tras las rejas. Durante su sentencia, Williams trabajó incansablemente para proteger a otros sobrevivientes al instar a la creación de nuevas leyes que requieran que los acosadores condenados usen un dispositivo de monitoreo GPS por hasta 12 años después de su liberación de prisión. En lugar de seguir con su vida, Gary atacó a Williams con una demanda de 100 millones de dólares, acusándola a ella y a una serie de televisión sobre crímenes reales de calumniar su nombre e imponer acusaciones de acoso sin fundamento. Hizo esto a pesar de declararse culpable de acosar a Williams y también afirmó que la pareja estaba en una relación consensuada y que la víctima de hecho lo había acosado. Un tribunal rechazó los intentos de Gary de limpiar su nombre al difamar el nombre de la mujer a la que acosaba. Desde entonces, se ha mantenido mayormente en silencio sobre el asunto, tal vez porque nadie quiere escucharlo llorar por una situación que creó por su cuenta. 4. Elizabeth Reynolds. Exoficial de policía Albert Benítez y su novia Elizabeth Reynolds estaban pasando tiempo juntos en su departamento en Texas en el 2003, cuando la pareja de repente escuchó fuertes golpes en la puerta. Benítez fue a ver quién era y se encontró con el cañón de un arma que le apuntaba a un hombre que luego se identificó como Francisco Pérez. El visitante armado le preguntó si era Albert y Benítez respondió cerrando la puerta y diciéndole a Reynolds que llamara al 911. Durante varios minutos, Pérez continuó envistiendo la puerta en un intento de llegar a Benítez, quien trató de mantener la puerta cerrada. Pérez le disparó a su víctima desde detrás de la puerta y luego le disparó dos balas más mientras corría tratando de llegar a un teléfono y pedir ayuda. Benítez recibió seis disparos antes de colapsar y vio cómo Pérez y su novia se alejaban juntos en su automóvil. Más tarde ese día, Reynolds se acercó a un policía en público y le explicó, histérica, que necesitaba ayuda. Afirmó que un intruso desconocido le disparó a su novio y la secuestró a punta de pistola. Reynolds dijo que Pérez la obligó a conducir y que saltó de su vehículo mientras ella iba entre 89 y 113 kilómetros por hora. Un oficial que habló con Reynolds observó que parecía molesta y que estaba temblando, pero no estaba llorando visiblemente, y logró calmarse repentinamente cada vez que respondía a una pregunta. Admitió que no había llamado al 911 y que no tenía idea si Benítez había recibido ayuda médica. Afortunadamente, Benítez sobrevivió, pero el proceso de recuperación fue agotador. Una investigación encontró que Reynolds había conspirado con Pérez en un complot para matar a su novio. Un jurado la encontró culpable de solicitud de asesinato capital y recibió condena perpetua, lo que para muchos parece un precio apropiado a pagar por una mujer que sedujo no a uno, sino a dos hombres, al menos uno de los cuales se sintió atraído y realmente se preocupaba por ella. Número 3. Christopher Haas. Durante años, Christopher Carl Haas trabajó como maestro sustituto en Temecula, California. Según todas las apariencias, parecía un hombre común que vivía tranquilamente un estilo de vida respetable. En 2007, la policía abrió una investigación luego de las denuncias de varias mujeres, incluidas cinco presentadoras de noticias en el condado de San Diego, quienes afirmaron haber recibido amenazas alarmantes. Varias víctimas habían recibido llamadas telefónicas, cartas y o correos electrónicos de un hombre que amenazaba con agredirlas y estrangularlas si no usaban ciertas prendas, zapatos o aretas específicos al día siguiente. También les dijo a las mujeres que dijeran o hicieran ciertas cosas para evitar consecuencias potencialmente fatales, describiendo sus intenciones con espantosos detalles y refiriéndose a sí mismo como un enfermo peligroso. Los investigadores eventualmente conectaron a Haas con varios de los crímenes a través de huellas dactilares y ADN en algunas de las inquietantes cartas que envió. Afortunadamente, lo arrestaron antes de que intentara llevar a cabo cualquiera de sus planes declarados. Haas se declaró culpable de nueve cargos en 2010, incluido acoso y amenazas criminales. Un juez condenó al hombre de 58 años, que ahora tiene 70, a la pena máxima de siete años y ocho meses de prisión. Los registros muestran que ahora vive en Arizona como delincuente sexual registrado. 2. Nicole Thornton. Charles Lee Redmond hizo un nombre en Las Vegas a finales de los 90 como campeón de kickboxing. Conocido por su buena apariencia, también trabajó como conductor de limusina para huéspedes del resort en el MGM Grand Hotel Casino. El trabajo de Redmond lo llevó a lugares oscuros, incluidos clubes de striptease. Lo aceptó por complacer a sus clientes, a pesar de ser un hombre casado. Una noche, conoció a la bailarina exótica de 21 años, Nicole Thornton, quien inicialmente se aferró a él como un hermano mayor. Además de trabajar como stripper, también trabajaba para un servicio de acompañantes. Cuando más Thornton veía a Redmond, más apegada se volvía. Finalmente decidió que lo único que se interponía en el camino de una relación entre ellos era la esposa de Redmond, Rini. Thornton urdió un plan para deshacerse de Rini, quien rápidamente se dio cuenta de que su esposo no había hecho nada para provocar el comportamiento obsesivo de la mujer. Su comportamiento se volvió cada vez más autoritario con el tiempo, hasta el punto en que se volvió aterrador. Redmond finalmente acudió a la policía en un grave estado de angustia por el acoso de Thornton. Un juez emitió una orden de restricción, pero el comportamiento continuó. Redmond y su familia se mudaron, pero Thornton los alcanzó en un ataque de ira. Le rogó a la mujer que dejara en paz a su familia, pero ella le apuntó con un arma y amenazó con dispararle si no dejaba a su esposa por ella. Thornton le disparó a Redmond varias veces y escribió una nota de suicidio declarando su amor obsesivo por su víctima. Luego se quitó la vida. Mientras tanto, Redmond buscó la ayuda de otras personas cercanas, pero murió antes de que la ambulancia llegara al lugar. La situación equivalía a una doble tragedia innecesaria, en la que un marido dedicado y una joven con problemas eran apartados de sus amigos y seres queridos. 1. Michael J. Bonnard Vicky Cooper era una divorciada reciente con cuatro hijos cuando conoció a Michael Bonnard en 2006 en Iowa. Ella ignoró las advertencias de que era peligroso, y la pareja salió durante dos años antes de que Cooper decidiera terminar. Para entonces, había anotado varias banderas rojas. Bonnard la había aislado de su familia y amigos. No salía de su casa y trató de decirle cómo criara a sus hijos. Cooper intentó decirle a su novio que no estaba siendo razonable, pero sus inseguridades dictaron su vida en común. Se sintió atrapada y aterrorizada, incluso después de que rompió con Bonnard y después de que un juez emitiera una orden de restricción en su contra. Bonnard violó la orden de protección en innumerables ocasiones. Solo en un mes llamó a Cooper 1.200 veces, lo que promedio alrededor de dos veces por hora, cada hora todos los días. Un juez ordenó una orden de no contacto intensificada, pero Bonnard no se dejó intimidar. Abiertamente pasó por delante de la casa de Cooper, y cuando un oficial lo confrontó al respecto, dijo que lo haría cuando quisiera. Un tribunal encontró a Bonnard culpable de acoso y lo condenó a 10 años de prisión. Apeló su sentencia y presentó varias otras demandas frívolas relacionadas con el caso, pero parece que el tribunal se puso del lado de Cooper y confirmó su condena. ¿Preferirías descubrir que la persona que persigues no es más que un criminal o un acosador o estar soltero durante todo un año? Déjanos un comentario para saber qué piensas. Gracias por ver el video de hoy y no te olvides suscribirte. Hasta la próxima.